Asociación Internacional de Gays Topollillo No se sabe quien lo mueve Presentan a Toxicity Gracias al gentil encargo de pomadas Bengay Hell Y bebidas rehidratantes Gator Para recuperar tus sales y el potasio Adelante mi querido talón de gorila Hola, buenas noches, buenas noches con todo mi querido Perú Y a todo el mundo, un abrazo fraterno Hoy día es 27, viernes 27 de noviembre Estamos saliendo en vivo desde San Miguel, Lima, Perú Y este es el episodio número 13 de su podcast preferido Rockero de confianza, Toxicity Buenas noches, buenas noches con todos A ver, a ver, a ver, vamos a arreglar estos volúmenes que están un poquito altos Buenas noches con todos, como les decía Hemos llegado al viernes Ya estamos en el último viernes de noviembre Lo hemos logrado, somos los sobrevivientes pandémicos Y este, en este episodio número 13 Vamos a hablar de dos temas muy interesantes Vamos a hablar de las canciones más representativas de los años 90 Acá tenemos a la autoridad, la autoridad noventera El cual nos tiene mucha buena información Y en segundo lugar vamos a hablar de las canciones Y las bandas que han sido vetadas o censuradas Por alguna protesta, alguna lisura Alguna exposición indecente Entonces, de todo eso vamos a hablar un poquito Esta noche, tenemos nuestro segmento Estamos, estás bien vieja El cual nos va a dar hincapié a renegar un poquito Tenemos, este, estamos grabando este programa Este es nuestro segundo programa grabado Entonces, desafortunadamente no contamos con el calor del público Ahorita espero que en este momento se estén conectando Pero aquí en este momento no contamos con ese calor Que nos alimenta, que nos ayuda, que nos comparte Que nos da mucha buena información Pero el calor acá lo vamos a hacer con nuestros hermanos Tenemos de nuevo una visita muy chévere Pero sin antes darle cabida a mis hermanos de micrófono Mis hermanos del alma Vico y Kichi ¿Cómo están Vico y Kichi? Gente, buenas noches Estamos acá en Toxicity, el podcast Gente, acá Muchas gracias a nosotros acá siempre No faltándoles todos los viernes a las 7 de la noche Ya saben, conéctense por Facebook Live En nuestra página Toxicity, el podcast Y estamos acá para darles un bonito programa La verdad es un programa grabado Pero bueno, acá estamos gente Acá estamos gente Saludos a todos Gracias por ir conectándose Igual vamos a agradecer sus comentarios De todas maneras Vamos a ver la manera de contestarles Interactuar con ustedes también Cuando se ha emitido el programa Así es Así es, así es señor Así es señores Y bueno, también ahorita les vamos a darle La presentación del caso A este gran músico Y multi-instrumentalista La hiciste Tochi La hiciste al fin Mi hermano era Alonso Zárate ¿Cómo estás Aloncito? Acá muy feliz de estar nuevamente Y hasta mi segunda aparición Acá en el... A pesar de que era el segundo trago En el podcast No, esto no es trago Esto es una agüita de horchata Ah, es un segundo Es agüita de horchata Es una agüita de horchata Así es, así Para remojar el dañote No, pero el agüita de horchata es blanco ¿Qué ha pasado con el horchata? Le he metido un poco de colorante Para que quede bien con el fondo del... El arte escénico De acá Toma tu trago Una horchata rockera Una horchata rockera Bueno, hagamos un salud con horchata Entonces Salud Salud con toda la gente que se está conectando Este viernes 27 Los queremos mucho Yo en este momento debo estar En otro... En otro país Un universo paralelo El Tochi está lateando por otro país Pero gracias a la magia de la tecnología Estamos acá Estamos acá En el estudio de Toxic Animal San Miguel, Lima, Perú Son siete y ocho de la noche Así es, gente ¿Qué pasó en esta última semana de noviembre? Efemerides que nunca nos faltan Faltan los datitos que siempre ustedes quieren saber Para recordar Y bueno, pues empezaré yo, ¿no? Empecemos, mi querido Kicho Empecemos, empecemos, gente El 23 de noviembre del año 08 Del 2008 Se lanza finalmente el disco Chinese Democracy Así de Guns N' Roses Después de, uh, creo que veinte Por ahí lanzaron el dato hace mucho tiempo Un querido alumno mío Alonso Vilca Que hasta ahorita no va a reconocerse Dijeron entre quince y diecinueve años Algo así Entre quince y diecinueve años Que se demoró en lanzar Y un buen billete, ¿no? Un buen billete que lanzan Este disco Y la verdad que Una versión brava Eso fue lo que pasó Un 23 de noviembre del 2008, ¿no? Con Chinese Democracy Yo tengo una del 23 de noviembre De mil novecientos sesenta y ocho La suertina antigua Eh, la banda Krim Ofrece su último concierto En el Royal Albert Hall De Londres La última vez que la gente Vio en vivo A los monstruos de Krim Que monstruo, ¿ah? Oye, yo tengo una acá Hablando de Guns N' Roses Este El Tú dijiste que el 23 de noviembre Lanzan Chinese Democracy En el 2008, ¿no? Exacto, señor Y el 23 de noviembre de mil novecientos noventa y tres Lanzan también su álbum Espagueti Incident Que son los covers Pero de mil novecientos De mil novecientos noventa y tres Mira, man, ya ¿Fue el último? Antes de Bueno, es un álbum Es un álbum conmemorativo de covers En realidad, ¿no? Es una producción de, ¿no? De ellos Como creo que la última fue, pues Y Lucho en uno Ahí quedó Ahí quedó, pues, ¿no? Entonces con ese último álbum Se hallaron su participación en los noventas Los Gansos Roses Así es ¿Otra más? Bueno, el veintisiete de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos Ah, la con Nace James Marshall Hendrix Oh, caramba En Seattle, Washington En otras palabras Nació nuestro querido ídolo Jimmy Hendrix El gran Jimmy Ese año Y también En estas fechas Durante esta semana También, pues El día A ver, acá lo tengo El día veinticuatro de noviembre Del año noventa y uno Pues fallece El gran Freddie Mercury Ah, claro Fantante De Queen Y bueno, todo el mundo sabe Por qué falleció No por sida Pero ese fue el día Pues que falleció Y lamentablemente Una gran pérdida para el rock ¿No? Oye, ¿te acuerdas Cómo se llamaba Este Freddie Mercury? Chaque, no sé Siempre me agarran Con esa vaina De Freddie Mercury Farrokh Bulsara Farrokh Bulsara Alucina Bulsárate Habla Bulsárate Bueno, se entiende Por qué se cambió Se puso un nombre artístico ¿No? ¿Quién lo va a recordar así? Farrokh Bulsara Yo me acuerdo que El Por el Casi No sé si El mismo día O uno de esos días cercanos Cuando fallece Freddie Mercury También falleció El baterista De De Kiss Ah, uno de los bateristas de Kiss No, el mismo día ¿El mismo día? De una hemorragia Falleció El mismo día Justo el 24 de De noviembre ¿Ese hemorragia cerebral? Hemorragia cerebral Sí, hemorragia cerebral El año 91 O sea, ese mismo día Se fueron dos Dos Músicos Grandes Loco, oye ¿Tú sabes cuántos años Tendría Jimi Hendrix Y su revivo? Setenta y tantos Setenta y algo No sé Setenta y ocho años Setenta y ocho años De mierda Alucina La verdad que Se le extraña Al gran Prepo Heys Así es Así es Sí, bravo Bueno No sé si alguien Tiene una más Yo tengo una más El 26 de noviembre De 1976 Se publica la canción The Sex Pistols Anarchy in the UK Anarchy in the UK Buenísimo Su famosa, ¿no? Justamente vamos a hablar De Sex Pistols Más adelante Con los temas censurados ¿Qué pasó mi querido Vico? Bájate un poquito El micrófono Por favor Bueno, bueno, bueno Entonces Hagamos un temita Vamos a hacer una canción Que hemos debido empezar Por la canción, creo Sí Pero normal En la canción Estamos relajados Bueno, vamos a hacer Una canción Habla bien Vamos a hacer una canción Acá con la compañía De mi hermano Alonso Zárate A mi hermano De Toxic Animal Vamos a hacer Este tema de Maná Que se llama Rayando el Sol Así es Vamos A ver Un Dos Un Dos Tres Rayando el Sol Rayando por ti Esta pena Me duele Me quema Sin tu amor No me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te he llorado Rayando el Sol Desesperación Es más fácil Llegar al Sol Que a tu corazón Me muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto No aguanto estar así Rayando el Sol Rayando el Sol A tu casa Yo fui Y no te encontré En el parque En la plaza En el cine Yo te busqué Te tengo Te tengo Atrapada Entre mi piel Y mi alma Más ya no aguanto estar así Y no aguanto estar así Rayando el Sol Rayando el Sol Rayando el Sol Desesperación Es más fácil Llegar al Sol Que a tu corazón Me vuelvo por ti Me vuelvo por ti Me vuelvo por ti Me vuelvo por ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Rayando el Sol Rayando el Sol Rayando Rayando el sol rayando rayando corte rayando rayando ¡Esa! 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 ¡Eso! Adiriculando la luna ¡Ay, ay, ay! Estamos calentando, recién estamos calentando motores Recién calentando motores Así es señor Música DJ por favor Que necesito calentar motores Voy a poner el video Donde se saca la mía dos veces El don de maná Pero ahí le han puesto una Yo pensaba que era firme Pero si es parodia Se cae, se cae Pero la voz que narra el video Es bien graciosa Ese es un fan made Pero la caída del video Si es firme Este, ponte el micrófono Un poquito más cerca Ay, ay, disculpe Y así es señores Así es Así estamos Entonces bueno Le damos pase a nuestra Primera temática de la noche Así es Bueno Vamos a Vamos a Hablar De las Canciones que representaron Los años noventa Porque yo no me Quiero aguantar más Las ganas de escuchar La autoridad noventera acá Mi querido Maestro Maestro Kichivan Maestro Rochi Buena época En los noventas Este, bueno Pues los noventas Han tenido Diversidad De géneros Y subgéneros Y si vamos a hablar De forma amplia De forma global Digamos En la música Y especialmente En el rock Que predominó Durante esa Esa década Tan gloriosa Pues, ¿no? Donde se combinaron Pues el grunge Bueno Lo que recibió El grunge En realidad Para todos Creo que fue Un punto de partida De la música En los noventas Un icono Digamos Como Nirvana Como Kurt Cobain Que fue también Quien definió Esa época Para el rock También hubo Por otro lado Pues, este Lo que es El Eurodance El Eurodance Que creo que Todo el mundo La ha bailado Aunque sea rochosamente Pero la ha bailado No, claro El Eurodance Va a ser rochoso Compadre Si yo te bailo Reggaeton ahorita Compadre Depende de quien Compadre Exacto El dance El dancecólogo Lo que se llamó Rey en ese momento Hay que hacer Un pequeño paréntesis Este, como tú lo comentaste El Eurodance Por estas tierras Llegó con el nombre De Tecno Ah, como Tecno Sí, mucha gente Mucha gente no se puede ubicar Con eso Tú lo mencionaste Previamente La primera fiesta Que yo fui Creo que Todo era Tecno Y salsa Y salía Pues, y salía Estos cassettes Y alguna vez Por ahí alguno De nosotros Lo recuerda Salían estos cassettes Que se llaman La Máquina Total El Tecnomix Y todo eso Eran cassettes compilados Piratas, claro Que salían Con tus fotocopias Con tus fotocopias Y después Bueno, tenemos A lo que es La música pop Que todavía Seguió predominando Michael Jackson Por los primeros años De esa década De los noventas Y surgieron después Otros De rock también Claro, muchas bandas De rock Que tomaron Que tomaron Pues la batuta Después del suicidio De Kurt Que nació también Lo que es El post-punk Digamos No post-punk Pero se llamó Era un punk Medio adolescente Después es que se catalogó Lo que Claro La época De lo que usted está mencionando Fue digamos El pop-punk Y después ya se relacionó Más con lo que La movida Skate Roller Y con la ayuda De MTV Se clasificó Como un skate-punk ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan? Que casi todas las canciones Que salían en los noventas Tenían su Intermedio de la canción Este Rapeado ¿Te acuerdan que todo el mundo Se ponía en medio de la canción? Vanilla Ice Claro El rap también Y lo que es el hip-hop Que no llegó muy No llegó demasiado Con demasiada Digamos Audiencia acá A nuestras tierras Pero después Pero en Estados Unidos Pues también Hubieron Hubieron muchos iconos Como bueno En el caso de MC Hammer Vanilla Ice Está también Y hay muchas Otras MC Hammer Bueno Public Ahí todavía seguía tocando Así que Demasiado Demasiado Hay demasiada música En los noventas Que la verdad Uno tendría que tener Un programa Solamente para eso Ahorita lo estamos haciendo De una forma Superficial Pero lo estamos tocando Como dices tú Lo que yo más recuerdo De los noventas Es el hard rock El alternativo Y el tecno Para mí eso creo Que bueno El alternativo Lo metieron ahí A Green Day A Free Claro Offer Spring Inclusive A fiestas que íbamos Ya de adolescentes Esto Kichi Entonces te acuerdas Los tonos ponían Green Day Offer Spring Oye Esos tonos eran chéveres La verdad Más allá de que te ponían Pues no Green Day Y Nirvana Hasta Metallica Te ponían También se escuchaba Arriba Gallinero La cabra La cabra La puta No Éxtasis Bueno Mientras nosotros Escuchábamos eso Y toneábamos Mi querido Alonso Estaba viendo Nubeluz Karine Timoteo Karine Timoteo Esa gente Claro La gente Brava Caramba Acá la gente Es generación Nubeluz No puigonta Claro Las marionetas Del canal 7 Acá la gente Es generación X Y yo soy Y O sea Un millennial Tal cual O sea Millennial Puro Así No Pero tú Representas Bien a tu A tu Generación Mi querido Por eso Estás acá Por eso Estás acá Es que Esa es la característica De los millennials Estamos Así In between Así Entre esas generaciones In between days Ese es el detalle O sea Como que tenemos De todo un poquito Bueno Yo creo que Este Este programa El programa de hoy Vamos a extrañar A la gente Que se conecte Porque me imagino Que deben tener Muchísima Buena información De repente Sería bueno Repetir un poco Este tema De repente Va a haber una segunda parte Porque si es Es que es amplio Tuchi La verdad que Como empecé Lo que estaba diciendo Hay demasiados Subgéneros Dentro de la música En los noventas Que Que nos faltaría Programa Para hablar de esto Bueno Yo te digo A ver Yo puedo empezar Con una canción Que Que representó Para mí Algo muy chévere Cuando la vi Me quedé hipnotizado No solamente Porque el grupo Me pareció Excelente Como grupo De hard rock Sino El video Me pareció Muy original Y fueron Tool Con Tool Con Sober Ese es para Que la gente Que conoce Es el 93 94 Ese fue En 1993 Y el álbum Es Undertown Claro O sea A principios de los 90 Del chanchito Si no me equivoco Que sale un cerdito De la portada No No Sale como una especie Es como un muñeco Es como un muñeco rojo No Tiene varias portadas En realidad Lo del cerdito De repente Es de Primus Lo de Primus Que si Si tiene también Un cerdito Que se llama Pork Soda El disco Que es Un trabanda Pero La banda del Chino Toti La banda del Chino Toti Los videos Para también Para retomar Este tema De los videos Musicales En los años 90 Sobre todo Que MTV Tuvo demasiado Apogeo En ese momento Porque se hacían Los mejores videos Conceptuales Y a veces Tu no entendías Lo que estabas viendo Pero la música Te atraía Sobre todo Los videos De Tool Acá está Lo voy a poner En la cámara Lo voy a poner En la cámara Acá está La portada El álbum El álbum De Tool De Tool ¿No? Ahora, ahora, ahora Ahí está Es una especie De costillas Algo así Un cien pies Aplastado No sé La verdad Era Creo que es Ese tipo De arte Que se hizo En los 90 De que tú mismo Interpretabas Lo que veías ¿No? O lo que escuchabas Un tiburón martillo No sé La verdad Que será La costilla Es del chinito Ese video En particular Este Mucha gente No sabe De que los videos Este La parte artística Eran Este Estaban Dirigidas por el guitarrista Adam Jones Que es el Ah, man ya Claro Él Él es este Él se dedica A hacer todo este Este tipo Él es artista Plástico Entonces Él fue el que Exacto Esa era la característica Que tenía Pues al otro Estos videos Este Justamente El video de Sobre Por ejemplo Este Del muñequito Y todo esto Se hizo con la técnica Del stop motion Y el guitarrista Se encargó De hacer todo el diseño De arte Del video Es más La banda Solamente aparece En unos cuantos Este Como que flashes Durante el video Unos cuantos segundos Creo en la parte Del clímax Y de ahí desaparece Y todo el resto Es este La animación En stop motion Nada más Claro No se mostraba mucho Si esa era la característica De los videos de Tool Que eran Yo les llamaba Las plastelinas Claro A ver este Está el chambón ¿Quién más tiene Canciones Que representaron En sus noventas? Yo me acuerdo Al toque Canciones como Zombie Whatsapp Claro Como Whatsapp Es en la sopa ¿No? Children De EMF Ah ya Calígula Children De EMF También esto La INXS Devil Inside Devil Inside Que era el soundtrack De Malicia De toda esa gente Y buenas producciones En esas épocas En esas épocas Del rompo mal Que novelero Eres kitschy de mierda Carajo El rompo mal Pegado a la novela Peruana Estaba Si es Señor Yo era amigo De Daniela Zarpato Bueno Habla bien Habla bien Oye Pero también Algo que también Me gustó mucho De los noventas Claro Como dije Los videos Uno de los videos Que me impactó Bastante Yo creo que también Fue el de Smell Lighting Spirits Cuando lo vi Fue la explosión Para mí Porque yo estaba En la transición Justo de lo que es El hard rock Y del metal Y de todo lo que era Guns and Roses Metallica Poison Molly Crew Entonces Para mí Ver un pata Que simplemente Gritaba Y el video Que era tan chévere Ya me cambió Me cambió el chip Me cambió el chip Y me impactó bastante Smell Lighting Spirits Ese video Bastante 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 En MTV En esos años El director De ese video También fue El director Del video De Zombie Ah man ya De donde salen La guerra La guerra Videos que también Creo que lo censuraron Oye y otro grupo Que Y otro grupo Que marcó Marcó época En los noventas Fue Este Rage Against The Machine Rage Against The Machine También rompió Rompió en los noventas Fue como una De esas bandas Que Rompieron con el De repente Con el Hip Hop Pero con Hard Rock Combinado Aunque Acá Alonso Tiene un aporte Estamos conversando En interno Sobre esa Claro Hay muchas teorías Al respecto Pero Muchas apuntan Por ejemplo Que esta onda De mezclar El rap El hip hop Con la música rock En general No necesariamente Yéndonos al Hard Rock O al metal Este comenzó Por ejemplo Con la canción De Aerosmith Aerosmith Exacto Cuando hizo Con Run D&C También tenemos Otra gran colaboración Que dicen Que es como Una de las De las precursoras De lo que después En los noventas Fue con el New Metal Este la colaboración De Antrax Con Public Enemy Ajá Sacaron una canción Labor Play No recuerdo Bien el nombre Creo que era Labor Bring the Noise Bring the Noise Si no me Bring the Noise Entonces tenemos Una banda De Trash Metal Que se junta Con un grupo De Un grupo Netamente Hip hop Hip hop Alonso Eso que Acabas de decir Nació en los noventas El New Metal El New Metal Claro Justamente iba a mencionar Este una Bueno yo el New Metal Yo ya lo conocía Cuando ya estaba A finales De la década De los noventas Ya tendría que Diez años A la mela Entonces No quiero preguntarte La edad No tengo Este No voy a decir Eso Me lo voy a reservar Pero en los noventas Apareció Este Una de las bandas Este pioneras Este Korn ¿No? Y en el noventa y cuatro Sacaron Este Su disco Mónimo Korn Y estamos La canción Blind ¿No? Este fue una De las De las bandas Que introdujo Este asunto De Las afinaciones Este Bajas Los drops ¿No? Los drops Ellos usaban Guitarras de siete cuerdas Drop B Es más Este Su guitarra de siete cuerdas Estaba más Afinada Mucho más bajo De lo normal Entonces Este Tenía ese Sonido Muy Crudo ¿No? Muy exacto Denso y pesado ¿No? Entonces Este Por eso Por eso no te salía Con tu guitarra acústica Esa canción No No hay forma No hay forma ¿No? Tocando Blind En afinación Así normal No 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 hay forma Hay Hay muchas bandas Interesantes En los noventas La verdad Este No voy a Voy a dejar Menciones sonrosas Como Subline A mí me gusta Subline Bastante Por supuesto Por la combinación De Rey Con Sky Y el tono alternativo Que le dieron La verdad que a mí Me parece genial Sanchito Lamentablemente Pues el vocalista Falleció ¿No? Por una sobredosis De heroína También Como era acostumbrado En ese tiempo Pues ¿No? Que muchos de los artistas Fallecieron Por esas razones Uy De canción Loser De Beck Este gran artista Él también sonó Sonó Creo que Muy Un artista Que no lo valoran mucho La verdad ¿No? Pero es un genio Hasta ahora Hace música Hasta ahora Y que me dicen De los Guns and Roses Cuando lanzaron su Illusion Use Your Illusion 1 y 2 En el año 91 ¿Qué dices Dico? A mí los Guns and Roses Fueron Fueron Bueno yo Yo No escuchaba mucha Música Me acuerdo Pero cuando escuché Guns and Roses Me revolvió la cabeza A ver Hasta que yo estaba En el colegio Yo escuchaba Yo escuchaba Rafael Escuchaba José José Escuchaba esas cosas Esa es la discoteca De tu madre Exactamente Que uno asimila El Puma El Puma Por eso es que es una pachurrito Pues El Kichi me dijo Vamos a escuchar este disco Que traí Este cassette El Kichi Fue el que te malió Me malió el Kichi Tú no pasabas de Camilo Sexto Y ya Señaron Esa es una época De la adolescencia La verdad que Cuando nosotros Ya teníamos Pues 13, 14 años Y empezamos a escuchar música El rock estaba Pues en su apogeo Pues no Y empezamos a escuchar Doble 9 Y todo eso Todo ese tipo Y bueno No teníamos ¿Te acuerdas cuando Estaba la radio Miraflores? Ah Y la radio Miraflores Tu vieja Tu vieja Radio Miraflores Excelente La radio Miraflores Buenísima Buenísima música Buenísima música Y Y de los que no tenían cable Podían agarrar la señal De UHF El canal 33 Donde podías ver a Harge El pata Alonso Olvídate No existías Yo sé que no existía Pero yo hice una investigación Sobre eso en la universidad Hice una investigación Hasta que me hace sentir Madinosaurio Alucina que sí O sea Es verdad Este Radio Miraflores Radio Miraflores En esas épocas De los 90 Se encargó mucho De poner canciones De que conoció Como el rock alternativo De moda Ellos fueron los que pusieron De moda zombie Por ejemplo O sea La primera vez que sonó Fue en Radio Miraflores Después expandió Claro Ellos cumplieron Un papel bastante importante Al menos dentro De lo que es La radio Nacional De pasar música Fuera De nuestros confines Era nuestro Spotify Y uno paraba pegado En la radio Tenías tu Walkman Tu Walkman amarillito Tu El Sony El Sony Sport Unos que parecían loncheras El que es meló mano Y vivió en los 90 Tenía su Su Disman Su Disman Y bueno Si era Si tenía más En los 90 no había Disman Perdón Había Walkman No Si había Disman Ya había Disman Pero eran muy pocos Los privilegiados Que tenían el Disman No, no, no Todas las placas Todas las placas Se te pegaban Mi casetera Mi casetera Claro No, también Lógico Hemos pasado Todo que era Walkman Claro Y este Ustedes Yo tenía un pata Que tu viejo Creo que le había mandado A Japón El mini disc Ala ¿Te acuerdas del mini disc? El mini disc Un disquito chiquitito Ah ya Que puta Tuve un corto tiempo de vida Sí Un corto tiempo de vida Yo me acuerdo Que Claro Yo me acuerdo Que una vez Acá en Perú Hubo una promoción Masiva Comienzo de los 2000 De los mini disc Que era de Pepsi Que era una suerte De compilado Con 5 o 6 canciones Nada más Claro Había visto un disco chiquito Era Era locaso Así Es una hueva ¿Quién iba En esas épocas ¿Quién iba a pensar Que podías tener Miles de canciones En tu Esa huevada? No había Forma ¿Qué iba a pensar? ¿Qué iba a pensar? Y ni siquiera tienes que tenerlas acá ahora O sea ¿Qué canción quieres escuchar? Ah ya Y la escuchas O sea Esa Todavía puedes escuchar Del concierto que tú quieras O sea Del concierto tal Del año tal Ese facilismo era Inimaginable 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 ¿No? Es un tema amplio No te tienes que comprar tu cancionero Creo que Vamos a tener que hacerle Una segunda parte Un montón de temas Que tranquilamente dan Para un programa entero Yo quiero Más que nada Hacer una segunda parte Para que la gente participe Porque la gente participe Exacto Ahorita estamos dando Digamos los temitas Que la gente pueda ir Sus recuerdos Lo que pasa es que La mayoría de gente Pues mega contemporánea Claro No le digas a las chicas Que son jovencitas Quiero que nos cuenten Sus asquerosidades noventeras Habla bien Habla bien Este Bueno Un tema más Este Yo Yo por ejemplo Me Me gustó mucho En ese entonces Are you going to go my way De Lini Kravitz No Claro 1993 Esa canción pegó también Baila Re contra bailar Esa Ahí Sobre todo el video Pensando en el video Excelente Y yo creo que Lini Kravitz Ha hecho un pacto Con el demonio Porque con su vida Sigue igualito Sigue igual También si Si es el que hizo El look de Lini Kravitz Ya creo que pasó Los 55 Creo Si yo creo que La misma Sus genes Hace una planchita Y ya está Ya Un par de planchas Y ya está parando Los genes son bravos No Hay que hablar Las cosas como son Cualquier Cualquier descendiente De África Esa gente No envejece No envejece Y nosotros Somos descendientes De cholos Somos borrachos A la tierra Obvio Harto ayahuasca Harta chichora No hay forma Si si es juandino No hay forma No lo vas a comparar Tenemos que hacer Una nueva moda Que los gorditos Estamos de moda Así es Que tenemos que hacerlo Un día vamos a salir Sin polo todos Para promover En el verano Coming soon Y bien drogado Bien drogado Cuando justifique This summer This summer Bueno Este Vamos con una canción Ya yo quiero Esta parte Me encanta Porque Porque Vamos a hacer un tema Con Nuestro invitado De la noche Que es Alonso Zárate Y es parte De la banda Toxic Animal Entonces Bueno No es para menos Tenemos que hacer un tema Que se haga una loncita Un tema De Toxic Animal ¿No? Entonces Este Vamos a darle Vamos a darle Este Mi querido Kichi A ver Este tema Es un tema Que ya muchos Lo conocen Y los que no lo conocen Pues es un Es una Una canción Que Que trata de alguien Que está Bueno Explorando El mundo Y se topa pues Con Con personas falsas Con personas verdaderas Y bueno Y Y de eso se trata ¿No? De De tropezar Para aprender Esta canción Pues se llama La Esfera Ahí va Vamos 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 Hoy me pierdo La Puedo rozar No me prende Tu violencia Y tus poseos Me envenenar La Puedo rozar La Puedo rozar La Puedo rozar La Puedo rozar La Puedes ver Armonías De color Mira y siente Tu interior Y abra Estaしました Y tu interior Con la Puedo rozar Siなら Una koska La verdad De viver En pesar Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Bien, chicos. Por primera vez tocando la esfera con Kichi y Vico. La canción preferida de Toxic Animals. Aquí en Toxicity. A mí me gusta mucho esa canción, la verdad. Por eso la escogí. Muchas gracias por haberla escogido, mi querido Kichi. Hay que considerarlo, querido. Bueno, estamos viernes, viernes en la noche. La gente está sintiendo esas ganas de tomarse un traguito, esas ganas de salud, salud, salud. De relajarse. Salud con todos. Salud, Aloncito. Salud con el agua de horchata. Bienvenido a los estudios de Toxic Animals y de Toxicity. Muy bien, muy bien. Señores, es 27 de noviembre. Viernes 27 de noviembre. Estamos saliendo desde San Miguel, Lima, Perú. Y vamos a entrar, pues, al segundo tema de la noche, que son las bandas que han sido vetadas, censuradas. Las canciones también que han sido vetadas y censuradas por de repente algún deslizo, de repente algo muy fuerte que dijeron, ¿no? Y, bueno, también tenemos bastante material de qué hablar, ¿no, mi querido Kichi? Así es. Vamos a empezar entonces con las canciones con censura. Yo tengo acá... Que a la gente le gusta censurar. Acá con mi banda favorita de siempre. Tú sabes que va a hablar de Nirvana. Esta canción... Ramey, 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 my friend. Ramey fue censurada, señor, porque el título... No la entendieron. El título fue el causante de la censura. O sea, no la letra. No tiene nada que ver la letra. Creo que habla otras cosas también. Pero el título fue censurado por MTV. Fue censurado por las tiendas en el momento que salió en Uten, en el año 93. Dijeron, no. Ejemplo, Walmart dijo, no, no podemos vender porque dice la palabra Ramey. A ver, a ver, a ver. Pero qué significa... Perdón. Para la gente acá, Ramey, significa violame, pues, ¿no? Violame. Violame. Entonces, este... Bueno, muchas tiendas, departamentos, decidieron en su concepción discos no vender en Ningútero porque tenía eso. Y lo que pasó con la disquera, que era la disquera DGC, DGFN Records. Decidieron... Esa solamente para ese título, borrarlo, ¿no? O sea, borrar las letras. No decían ni Ramey. Decía otra cosa, además. Entonces, este... O wey, o algo así, decidieron otra cosa, pusieron. Y ahí recién pudieron vender el disco en Ningútero. Y esa fue la censura. Inclusive, en los MTV Awards, en el año 92, este... Kurt Cobain se atrevió a tocar una pequeña estrofa de Ramey para asustar a los, ¿no? A los productores de la MTV, ¿no? Para causarles un poco de pánico, ¿no? Para joder un poco. Para joder un poco. Básicamente. Exacto, ¿no? Oye, sería loco encontrar una portada de esas, ¿no? Una fotografía de una de esas portadas donde no esté Ramey y esté otra palabra en su lugar, ¿no? Me imagino que ahorita debe valer un montón de clases de esas versiones. Sí. A ver a mi compadre que nos investiga a los 90 como si fuera arqueólogo. A ver, de repente pueden conseguir una... Habla. ¿Qué? Bueno, puede... No prometo nada, pero puede ser. No, o sea, a veces me meto nada. De repente por ahí, en las webs hay gente de esa portada, ¿no? Con... En la deep web. Con la corrección de... Ah, no sé. Bueno, ya... Ahora no creo que existan, pero debe ser una joya, ¿no? Claro. Porque en las tiendas de discos de allá, los que venden todavía discos, debe haber una copia que diga Ramey o Waze, no sé. Pero sí lo puedes encontrar. Sería loco. Sería loco. Esa es tu misión. Ya. Esa. Claro. En Estados Unidos. Se traiga una, se traiga una. Bueno, a ver qué tengo que... Y la sortea en Toxicity Podcast. Tengo que traer dos PlayStation 5. Tengo que traer Dildo. ¿Qué más debe haber? Dildo, ¿no? Habla bien. Bueno, él me dijo que para un sorteo. Para las chicas, el Dildo, ¿no? No podría... No estaría mal, ¿no? No estaría mal. Yo creo que no está mal. Pero para el que lo quiera, o sea, ¿para qué limitar el asunto para las chicas? Para el que lo... Ah, bueno. Inclusión. Inclusión. No sé. Inclusión, señores. Creo que debe... Yo soy millennial. Yo soy más open mind. Creo que dejas de tomar ya. No, no, mentira. O sea, en sí, bueno, todas esas ideas. Quiero ver que de repente si traigo algo interesante para sortear, ¿no? Ya los chicos me van a decir cuál fue la respuesta de este podcast hacia esa iniciativa. De repente me traigo una cajita de... Dejen sus sugerencias ahí en la caja de comentarios. Un muñeco inflado. Toda la gente de Toxicity Podcast lo va a leer muy atentamente y lo va a escribir. Bueno, yo tengo una canción, esta canción muy famosa de Dire Straits. Dire Straits. Que es la canción Money for Nothing. Ah, ¿por qué? Bueno, esa canción es en ochentera, ¿no? Es una canción de los ochentas. Y bueno, en esas épocas no... La gente no estaba de repente tan asociada... Con protesta social acerca de cómo las palabras exactas... O sea, por ejemplo, faggot, ¿no? Faggot ahorita puede ser un insulto hacia una persona homosexual, ¿no? Sí, exacto. Pero en ese entonces faggot era como decir... O sea, acá en Perú, como decir... Puede ser una palabra de cariño, puede ser una palabra coloquial, ¿no? No representaba lo que ahora de repente puede representar, que es un poquito más de ofensa, ¿no? Ofensa, sí, claro. Bueno, entonces, llegó un punto donde Money for Nothing, porque hay una parte donde dice... This little faggot, ¿no? O sea, este mariconcito, una cosa así, ¿no? Entonces, ya llegó un punto después de... Me parece que después de los dos mil, donde esa canción ya no iba más. Ah, sí. ¿No? Aparte tiene una parte medio chonguera que dice... Money for Nothing and the chicks for free. Ah, peor todavía. O sea, con esos chicks for free es como decir... Y la mujer es tan gratis, ¿no? Yo creo que en esta época las hubieran censurado, pero horrible, la verdad. Él se basó un poco para escribirle comentarios de la gente que hablaba mal de los músicos, en realidad. ¿Ah, sí? Claro, que los músicos se llevaban la plata fácil. Se llevaban la plata fácil, que se ganaban la plata por no hacer nada, en realidad. Y que tenían a las mujeres a su alcance, ¿no? Interesante. Es un buen dato, ¿ah? O sea, él la canta desde la perspectiva de esas personas, ¿no? Que tratan así a los músicos en esa época. Creo que, más exactamente, estaba en un bar o en un lugar así, y había una persona que se estaba quejando de su trabajo. Y decía, no, yo te me saco la mierda trabajando. Y los músicos, que se maquillan con sus galetitos, se llevan la plata por no hacer nada. Y encima tenían mujeres en la escuela y todo eso. Y la chica gratis. Y al toque del pata... O sea, el envidioso. El envidioso. Básicamente. Bueno, esa canción ha sido vetada en muchas radios. Aquí en Perú no, porque la gente no entiende el inglés, así que normalazo, ¿no? Así es, así es. Alguien va a tener un aporte acerca de esas canciones. Bueno, hablando del tema ese de... Ay, técnico. Bueno, yo tengo una de Queen, ¿no? La canción I Want to Break Free. I Want to Break Free. También fue censurada o vetada de salir esto en MTV, ¿no? Porque, bueno... En la canción, como se acuerdan, en el videoclip salen todos travestidos, ¿no? Claro. Salen todos travestidos y, bueno, los acusaron de hacer esto de defensa, de travestismo y la homosexualidad o promover esas conductas que... También hay que darnos cuenta de que en esa época no había mucho tabú con respecto a esos temas, ¿no? Bueno, y pusieron a Freddie Mercury. Freyman se sabía que Freddie Mercury, ¿no? Sus inclinaciones. Bueno, la canción no la compuso Freddie Mercury, la compuso el bajista. Y la idea del videoclip fue la idea de la novia del baterista, que se basaba en una serie de televisión de Inglaterra que se llamaba Coronation Street. Coronation Street. Sí, ¿cómo? O sea, fue... En realidad, el videoclip para ellos fue hacer una parodia de esa serie que era muy conocida en Inglaterra en esa época. Por lo que allá la gente lo tomó normal y no pasó más. Pero en Estados Unidos, como no conocían la serie, el MTV lo censuró. Inclusive, por ese tema, Stock Queen no va a Estados Unidos a su disco. A mí me parece bien interesante cómo los tiempos cambian, ¿no? O sea, son claras señales de evolución en corto tiempo, ¿no? O sea, las modas, los pensamientos cambian de década en década. Y realmente tú ves una diferencia muy grande acerca de lo que te podía ofender o te podía parecer irracional hace 20 años. Y ahora es como que, tío, esto es normal, ¿no? O sea, relaja la vena. Entonces, realmente son muestras claras de la evolución humana, ¿no? ¿Cómo será de acá 20 años? Espero que no nos hagamos más sensibles. Si no, por el contrario, nos resbala un poco lo que... Creo que la idea es ser tolerante, ¿no? Entonces, sí, creo que es un gran ejemplo de esta canción, ¿no? Estados Unidos a veces, pues, tiene este tipo de comportamiento medio raro, ¿no? A pesar de que es una canción que permite todo, la verdad, ¿no? Bueno, yo creo que la... No sé, opinión personal, ¿no? Yo creo que uno tiene el derecho a decir lo que le dé la gana. Ahora, también tiene que afrontar las consecuencias de lo que diga. Exacto. O sea, tú tienes el derecho de decir lo que quieras, así sea una estupidez. Ahora, si se te van a encargar un montón por haberla dicho, no sé, ¿no? Pero, aparte de ser demócrata, es tener el derecho de decir lo que quieras. O sea, según las diferentes sociedades o puntos de vista, a veces hay cosas que no se pueden decir, ¿no? Entre comillas hay cosas que no se pueden decir, pero todo se puede cantar y el que lo entiende, lo entiende, ¿no? Claro. Igual puedes manifestar, ¿no? Es lo lindo del arte, que a veces puedes decir cosas protestando de ciertas... De cierta, lo puedes decir de una manera muy sutil, de una manera muy... Muy inteligente. Inteligente. Sí. También ocurrió un asunto allá en Estados Unidos que hicieron censurar, o sea, vetar prácticamente todo lo que fue la movida del hard rock heavy metal. O sea, enjuiciaron, por ejemplo, contra Judas Priest, la banda de heavy metal, fueron unos chicos que se suicidaron o mataron, no recuerdo bien exactamente, pero hubo un juicio en donde supuestamente ellos tenían, una de las partes acusadoras decía de que ellos daban mensajes subliminales dentro de sus canciones. Ahí surgió todo este asunto de mensajes subliminales en las canciones. En las canciones de metal, ¿no? Claro. Sí, y ellos, obviamente, el juicio quedó en nada y ellos lo ganaron. También hubo otra de la asociación de padres, creo, en Estados Unidos, que hicieron un juicio y salió el vocalista a defender, digamos, todo lo que fue la movida del heavy metal, el vocalista de Twisted Sister, D. Snyder. Claro. Huevos con aceite. Claro, huevos con aceite. Hay unos videos que puedes encontrar en YouTube de partes del juicio. Pasar de juicio, exactamente. Y de ahí, dato curioso, el resultado de ese juicio fue que las portadas de los discos de este género musical salieran en la advertencia del paretal. Advisory, ¿no? Advisory. Advisory. O sea, es interesante porque ese tema hace poco, hace unos pocos podcasts lo tocó Vico, ¿no? No te acordamos, pero no recuerdo a raíz de qué salió. No, fue una efeméride. Una efeméride. Una efeméride, pues. Una efeméride. Y, este, ¿en quién iba a pensar que este señor iba a representar, pues, el género metal, ¿no? De una manera tan... Andrés Calamaro sufrió un juicio de 11 años por decir, es una linda noche para fumarse un porrito. Oye, ¿verdad, no? O sea, que se va a enamorar. Pero también por la canción Yo Soy Un Loco, ¿no? Claro. Esa es la canción, güey. Yo Soy Un Loco. Esa es la canción Loco, pues, ¿no? La canción Loco al iniciar, antes de... O sea, como a manera de presentar la canción, ¿no? Dijo la frase, ¿no? Es una linda noche para fumarse un porrito y pa, empezó la canción Loco, ¿no? Y por eso lo acusaron de promover el uso de marihuana y... Pero 11 años de juicio por eso. O sea, otro punto por el cual vemos cómo estamos avanzando o evolucionando como sociedad, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Un señor de juicio. Absurdo. Qué absurdo, ¿no? Sí, bueno, tuve el apoyo de todos los cantantes de allá, Charlie, toda la gente, ¿no? Charlie también jodía en los conciertos. Decía frases similares, ¿no? Toda esa gente tan zanahoria, ¿no? Esa gente que toma su juguito de verduras en la mañana. Su jugo verde. Con miel, con miel de verduras. Claro. Por ejemplo, yo tengo una canción que fue cuestionada, por decir menos, ¿no? La canción de The Beatles. Mira la época. En esa época todavía, ¿no? Lucy in the sky with diamonds. Es bien colchudo. Ah, esa es buena, esa es buena. Si ustedes ven lo que... Las primeras letras de cada palabra de esa canción, dice LCD, pues, ¿no? Era como una apología hacia el LCD que en ese entonces estaba en apogeo por el hipismo y eso, ¿no? Lucy, L. Sky, S. Y diamonds, L. Unas ratazas, ¿no? Y todavía decían que... No, ¿cuándo? Y aparte la canción es súper locasa, ¿no? Llena de instrumentos sinfónicos, ¿no? Creo que hay otra canción también, A Day in the Life también, por las mismas razones. También es locasa. Porque hay una parte que dice la canción, creo esto, salí a fumar un cigarrillo, alguien me habló, y empecé a... Empecé un sueño, algo así de eso. Y empezó el sueño, una cosa así. Bueno, empieza diciendo... Yo he leído las noticias, ¿no? I read the news today, oh boy. Y empieza a relatar algo y... Pero la parte... No sé si has escuchado eso, Alonso, esa canción. Cuando la sinfónica agarra y hace como un... No sé, unos sonidos anárquicos que se van por acá y llegan así como al clímax y de fe... ¿Has escuchado esa canción? A Day in the Life. No. ¿En serio? La debo haber escuchado, pero ahorita no recuerdo. Tú debes saber, tú eres testigo de que mi memoria es malísima. Bueno, bienvenido a Toxicity Podcast. Bienvenido a los 30. Ya estás. No, todavía no están. Ya viene, ya viene. Ya dijo su edad, ya. Bien, ya viene. Espérate a los 40 para que empieces a usar lentes. Oye, acá pasó lo de Santana, ¿se acuerdan? Que Santana no... Ah, ¿verdad? Ah, ese fue Odría, ¿no? O Velasco. No esco de Velasco. Ah, no, Velasco. Velasco, Velasco. Velasco, Velasco. Ay no más, ay no más. Ay no más, Santana, le dije. Ay no más, ay no más. Anda pa' allá. Sorry. Pero, claro, eso fue una censura en realidad de la banda. De la banda. Pero que... ¿Qué tal Perry? Sí, sí, sí. A los Zeppelin también no los dejaron bajar a Singapur. Ah, verdad. Porque era una política de Singapur no llevar el cabello. Ah, sí. Y te creí que le dijeron, se cortan el cabello porque abajo se fueran. Y entonces regresaron. O sea, yo tengo una graciosa de Marilyn Manson. Marilyn Manson. Se la buscó, se la buscó. Se la buscó, pero complejo. A Marilyn se le ocurre ir a Utah, Estados Unidos, ¿no? Donde es el... Donde vivía Johnny Utah. Donde es el epicentro de la religión mormona, pues, ¿no? Utah. Y en 1994 se va a Salt Lake City. Y en el escenario no se le ocurrió mejor idea que agarrar el libro del mormón y destruirlo, ¿no? ¡Qué provocador ese, bro! Fue vetado por 20 años. ¿20 añazos a qué? Después de 20 años recién lo dejaron pisar Utah de ruego. Ah, mal ya. O sea, que mira, esa gente... Bueno, hay que respetar, pero tú sabes que Marilyn Manson siempre fue polémico. Ah, sí, por eso. A Calle 13, a Calle 13 por insultar al alcalde de San Juan de Puerto Rico, lo vetaron 3 años, ¿no? No pudo hacer shows. Mal man, ¿ya? Oye, pero imagínate tú, ustedes están yendo a cantantes, bueno, que siempre han protestado, ¿no? Y imagínate que se subieron también Imagine, ¿no? Estábamos hablando de los virus hace poco. Censuraron Imagine de John Lennon, sobre todo lo que es la comunidad católica y la comunidad religiosa, ¿no? Mis respetos a ellos. Pero lo censuraron simplemente por el hecho de decir que no... En la letra dicen, ¿no? Imagine there's no heaven, que es, imagina que no haya paraíso. And no religion too, ¿no? Y guerras, y guerras son pobres. Y que no haya infierno abajo católico. Entonces, eso pues provocó que se censurara las canciones. ¡La ira! ¡La ira! Sí, la ira de estos ultraconservacionistas, ¿no? Algo así, ¿no? También la iglesia también censuró Madonna, ¿no? Ah, por el video de Like Up. No, pero Like Up Prayer fue bien provocador. No, pero había un video, ¿no? Que salió en los noventas también. Like Up Prayer, que ella estaba con San Benito de Palermo y lo está provocando y le canta y... ¿Cuál es como... Bueno, yo me acuerdo de otro, de otro que salió en los noventas. ¿De qué? ¿De Madonna? Que era como... El video era netamente... De Madonna. Era netamente como... Sadomasoquista, una cosa así. Uy, me agarraste, la verdad, no, no, no... Ya lo encontraré, ya lo encontraré. Hay una canción que también fue polémica en esa época, de los noventas, es este One of Us. What if God was one of us. No, ¿esa canción? Ah, me acuerdo que sí. Me acuerdo que sí. ¿Y por qué? Porque humaniza a la figura de Dios, o sea, dice... O sea, what if God, o sea, ¿qué sería como si Dios fuera uno de nosotros? Y por eso que hijos de... Anda. Sí, me acuerdo, me acuerdo. En Estados Unidos pasó algo así. Claro. Bueno, cuando la escucho, la pobre Rolosa. Oye, en el 9-11, en Estados Unidos, cuando cayeron las torres gemelas, ¿no? Las torres gemelas, sí. Y este... Y les prohibieron tocar eso porque Blow Up, The Outsiders, eh... Volar, pues. Vuela el exterior, o haz volar el exterior, ¿no? Haz explotar. Haz explotar, ¿no? Por hacer apología, digamos, a la destrucción de las torres gemelas, les prohibieron tocar ese tema, felizmente, ya no hay ninguna beta para ese tema. Para ese tema, ¿no? Bueno, pues, sí. Creo que sí. Ramstein también, en Alemania, la canción Pussy fue vetada también. Ah, pues, también el título. Dice que incitaba a los jóvenes a tener sexo sin protección, los vetaron también, y solamente se podía comprar el disco en tiendas para adultos. ¡Qué desagradable! ¿En serio? Sí, en serio. ¡Anda! ¡Qué lucas! Ay, 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 pues, sí, así. Bueno, este... Cerramos el tema, ¿no? Así es, señores. Las canciones con censura. O sea, son varias, pero también las pasaremos un buen rato. Bueno, vamos a hacer otra cancioncita, ¿qué te parece? Muy bien. Una cancioncita. Vamos a hacer un tema, a ver, un tema un poco ya quemado, pero como que está volviendo a dar ganas de tocar porque ya no lo pasan tanto en las radios ni nadie lo toca demasiado. Se quemó tanto que se autocensuró, digamos. Se autocensuró. Todos los campamentos, todos los campamentos. Y ahora tendrás ganas de tocarlo porque ya no lo escuchas mucho, ¿no? O sea, como una onda de nostálgica vamos a tocar. Nostálgica. Radio nostálgica. Como una premonición también para el próximo partido de Perú. Ok. Verdad, ¿no? Contra Bolivia, en La Paz. ¡Qué hermosos augurios! ¿Cómo se llama la canción? Dame, enanitos azules, perdón, verdes. Por favor. Me quieren agitar y me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó. Y no va a terminar, ya nadie hace daño. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dios sabe quién. Borracho y loco. Y mi corazón siempre brillará Y yo llavaré, llavaré por siempre Pero no te peines en la cama Que los viajantes se van a abrazar No te peines en la cama Y yo llavaré, llavaré por siempre Y yo llavaré, llavaré por siempre y yo te amaré, te amaré por siempre, y nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar, y yo estoy aquí, loco. Y mi corazón siempre brillará, y yo te amaré, y yo te amaré por siempre, nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Bien ahí! Vio el gallo Claudio, se choraron los bolivianos cuando salió esa canción, se choraron, no le gustó. Así es, señores, y vamos llegando a la ruta final del programa, la ruta final del programa. Una vez más, no saben la falda que nos hacen, la falda que hacen... La falda que nos hacen, la falda que nos hacen las faldas. Por favor, ¿qué pasó? El rico no se me desvía el tema, me saca, me saca. Bueno, este, sí, la falda que hacen, leer sus comentarios, tenerlos acá con nosotros conectados directo. Pero, esto va a ser por un corto tiempo nada más. Un par de mitos. Antes de Navidad, antes de Navidad, ya estamos en directo, vivo y en directo, de nuevo acá con Toxicity. Así es. Sorteos de canastas, sorteos de Playstation. Llévate tu canastón. Todos los sorteos que se puedan imaginar. La Navidad del Niño Toxicity. Panetones. Me estoy yendo solamente para traer buenas cosas para sortear. Nada más. Así es, así es. Guitarras. Todas las guitarras de Gibson, las Fender americanas que se pueden haber imaginado. Las vamos a tener acá. Las Friedman. En Toxicity Podcast. Bueno, ¿qué les parece si vamos a... Así es, señores. Tenemos que renegar también. Esta es la sección... La sección reniegue. Ahí va. A continuación presentamos el segmento Estás Bien Vieja. A condones angulo. Si no funcionan por delante, funcionan por el reverso. Adelante, mi querido melón con zapatillas. Así es, melón con zapatillas hablando en este momento. Bueno, este... Espero que es un déjà vu. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos renegar? ¿Qué podemos renegar? Yo puedo decir que yo estoy por viajar y bueno, los protocolos me llegan un poquito altamente, ¿no? ¿Cómo va a eso, no? Tenemos que tomarnos pruebas moleculares para entrar y no me imagino lo que va a ser estar en el avión con la mascarilla y con el cobertor facial por más de ocho horas. ¿Cuando llegas tienes que hacer una pequeña cuarentena o normal? No, 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 no porque, bueno, hasta donde yo sé, el aeropuerto de Estados Unidos te está haciendo pruebas moleculares gratis. Ah, caramba, ¿no? Y bueno, y bueno, y para salir del Lima solamente te evalúan los síntomas, ¿no? Los síntomas, ah, bueno. Y como yo me siento de la con... Ah, no tienes que presentar un certificado. Tienes que presentar una declaración jurada. ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? Eso es, eso es. Hasta donde yo sé. Y depende del aerolíneo. Ojalá que te sorprendan con nada. Por eso voy a ir cinco horas antes del aeropuerto a ver si no... Está bien, está bien, está bien. Mal idea no es. Mal idea no es. Mal idea no es. Mal idea no es. Pero la verdad que es un... La vida nos ha cambiado de un momento a otro hace todavía meses, ¿no? La manera de viajar, la manera de interactuar, la manera de abrazar, la manera de hacer negocios, de posicionar cosas, de hacer... Caramba, si tienes un negocio, tú sabes cómo ha cambiado la cosa. Todo es virtual, ¿no? Yo doy clases y todo lo tengo que hacer virtual ahora. Y felizmente, bueno, somos resilientes y nos acomodamos a estas situaciones, ¿sí o no? No, sí. Hay que adaptarse a eso hasta que pase, ¿no? Sí, pero cuesta. A mí me cuesta un poco también dejar de ver a la familia, ¿no? A mí sí. Sí, sí. Quizás los buenos momentos con la familia, el acercamiento de antes, ¿no? Entonces, sí, ya, ya, digamos, casi un año ya. Mira, y nos choca, habiendo sido Toxicity un programa medio rebelde, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, pues, sí. Hemos querido, de alguna manera, aceptar nuestros propios riesgos de repente, ¿no? Y hacer nuestro programa en directo. Sí, pues, gracias a que estamos bien, felizmente. Felizmente, todos están bien papeados, bien estén alimentados, engreídos por sus madres. Bien tomados. Bueno, pero tampoco hay que desmerecer, o sea, cuidamos, o sea, no es como que tampoco estamos apretados acá, o sea, capaz se puede ver por el ángulo de la cámara o el efecto que pueda, pero en realidad hay una distancia de más de un metro entre cada uno, más de metro y medio entre cada uno de nosotros. O sea, no vayan a creer de que estamos, no, 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 es el efecto de la cámara, todos nosotros tenemos familia, todos nosotros nos cuidamos. Claro que sí. Somos conscientes de los riesgos que existen. Bueno, ahora lo que manda, pues, es la prevención, ¿no? Si tú ves cualquier cosita, ya tienes que tener tus pastillas, tienes que tener tu medidor de la presión, tu medidor del oxígeno, atento, ¿no? Claro. Eso es todo, ¿no? Exacto, señor. Y si necesitas ir al hospital, pues, irte de una vez y no esperar y hacerte lo valiente. ¿Quién más quiere renegar esta noche? Yo no tengo ganas de renegar. A ver, yo puedo renegar de cualquier cosa. A ver, Vico. Dime algo y yo reniego. Las bicicletas, Vico. Las bicicletas. Bueno, hablar de bicicletas es hablar de los peatones, de los autos, de todo el sistema de transporte, ¿no? O sea, y todo está mal, los carros hacen lo que quieren, las bicicletas también. Yo soy ciclista, se puede decir, utilizo mucho la bicicleta, pero también es que no respetan, no respetan nada. Tú te venías para acá, para casa, y los carros se metían. Sí, invaden las ciclovías que no están separadas, ¿no? Las que están solo señalizadas con pintura. Bueno, aprovechan las motocicletas y los autos para ganar o esquivar un bachecito, se meten a la ciclovía. Bueno, lo que he notado últimamente también es que las motos no respetan el semáforo. Se están pasando los semáforos, las motos que hacen delivery y reparten, bueno, tienen que llegar rápido, pero también que no se arriesguen por ellos mismos también. Pueden causar un accidente, pueden ser, inclusive, no, no están respetando los semáforos. Pero conchudamente, o sea, ya no es como antes que a veces se paraban, veían si venía un tombo, ¿no? Ahora se pasan los rojos nomás. O sea, una de las cosas que yo aprendí, o sea, yo tengo licencia de moto, ¿no? Y la saqué en Estados Unidos. Y una cosa que yo aprendí de todo ello es lo frágil que es el motociclista, ¿no? Lo frágil que... Ahorita sale disparado. Tú no tienes la protección que tiene un carro, ¿no? Tú no eres un carro. Tú tienes que tener... Tienes que estar proactivamente viendo y a la defensiva manejando. Es bastante atento, ¿no? Entonces, yo creo que acá ese concepto no existe. No, no. O sea, los motociclistas se meten así como si ellos fueran de hierro. Y para allá no existe la luz roja. Te cortan así a la mala. O sea, ellos no... Para allá no existe. Pero hasta cierto punto, o sea, es también la idiosincrasia del conductor acá, al menos, no sé, en Perú. O sea, si te das cuenta, el mismo comportamiento se repite en el conductor de una combi. O sea, como sabe de que es un automóvil pequeño, se mete en cualquier espacio que encuentra y acelera y... Y, digamos, se aprovecha mucho de esa área gris que existe, ¿no? En lo que es el conductor, ¿no? Y el... ¿Cómo decirlo exactamente? No sé si la palabra es aprovechar, pero es como que piensa, piensa que uno lo va a estar viendo, piensa que uno va a frenar. Claro. O sea, sin darse cuenta que ellos les hacen así y salen volando. Claro. O sea, no seas un huevón, ¿no? Claro, no seas un huevón. Wow. Un accidente en moto es terrible, bro. O sea, tú te estás ganando la vida haciendo deliveries en moto. Si te pasa un accidente en moto, ¿cuánto tiempo vas a estar parado? Claro. Claro. ¿No? Y ni siquiera decir cuánto tiempo, de repente estás parado para siempre, ¿no? Y si eso, si vives, ¿no? Claro. O sea, los accidentes... Mira, un accidente leve en moto es una chorreada, ¿no? Y te raspas, bueno, te lijas bien feo el cuerpo, el golpe y todo, el peso de la moto te cae encima. Una semana, dos semanas, no sé, estás mal, ¿no? No estás en condiciones de manejarlo, o no lo vas a poder hacer bien. Bueno, o sea, para renegarte, de las comidas, de los mismos peatones, los mismos peatones. Ahí al mismo cuarga, ahí al mismo cuarga. Hasta caminando, hasta caminando, hay gente que ni siquiera se mueve un poquito para que pases, ¿no? Creo que todos están esperando que la otra persona se haga a un lado y ellos pasen piolas. No, y te metan la madre todavía, ¿no? ¡Ah, escucha la madre! O te miran feo, te miran feo. ¡Hasta la suegra! Bueno, yo creo que ya es suficiente hígado por el momento. Así es. Queremos agradecer... Ya estamos viejas, ya estamos viejas. Queremos agradecer a toda la gente que nos está viendo, a la gente que se está conectando, decirles que, bueno, antes de Navidad vamos a volver con los programas en vivo y que los extrañamos muchísimo, ¿no? Así es, así. Sí, otra cosa con la gente, otra cosa con sus comentarios. Es otro feeling, es otro feeling, pero igual nosotros queremos cumplirles y estamos acá para que no se pierdan su podcast favorito, el Toxicity, ¿no? Hoy día no estuvo Taro. Su podcast de ambiente. No estuvo este... No estuvo Taro. Pero por ahí entre las ramas se va colando nuestro camarada. Una serruchada, pero... Alonso. ¡Vum! Aloncito, estamos felices de que estés acá. La serruchada Hardway. Habla bien. Hoy, igualmente, nuestra voz en off también tiene que regresar. Y nuestra voz en off tiene que regresar. Así es, así es. Y nos vamos a despedir esta noche, esta noche de viernes. Esta noche de viernes, por favor, relájense. Acuérdense que es viernes, es algo hermoso. Que la política y el fútbol, pucha, son insignificantes. Salgan a la puerta de su casa y miren lo lindo que es un parque, lo lindo que son tus perros. Si tienes a tu madre, abrázala. Si tienes a tu padre, igual, ¿no? La vida es linda. Y vamos a terminar en una buena nota, tocando una canción. I met with you. Una canción, un clásico ochentero. Que ya la debe haber escuchado, por supuesto. A ver. Y vamos. Cuando se quiera. Repito. Un, dos, un, dos, tres. Moving forward, using all my breath, making love to you was never second best. I saw the world thrashing all around your face. Never really know when you're west. Actually, I'll stop the world and they'll review. Dreaming of our lives I can't, which never hate. Dropping them in the state of imaginary grace. I made a filthy match to save this human race. Never comprehending the race that long go by. I'll stop the world and I'll stop the world and I'll stop the world. You see the difference. I miss getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and I'll stop the world and I'll review. The future is open wide. I'll stop the world and I'll stop the world. There's nothing you and I won't do. y y y y y y y I'll stop you while I'm out with you The future is open wide I'll stop the world I'm out with you I'll stop the world You see the difference Time is getting better all the time There's nothing you want I won't do I'll stop the world I'll stop the world I'm out with you I'll stop the world I'll stop the world I'm out with you I'll stop the world You see the difference Time is getting better all the time There's nothing you want I won't do I'll stop the world I'm out with you Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gracias.